¡Hola! Esto es Cybernet conmigo, Alexandra Vicencio. Hoy atraparemos algunos simios, pelearemos por la Tierra Media, saludaremos al padrino y aceptaremos una misión crítica. ¡Es sensacional! ¡Es Cybernet! ¡Saltamos al programa de hoy con un juego que es más divertido que bueno! Un barril lleno de monos, cientos de traviesos primates están sueltos y depende de ti de tener su locura. Toma tu confiable red y prepárate para EPSCAPE 3, que se colombia en el PlayStation 2. En esta tercera edición de las series, controlarás a los estudiantes Yumi y Kay, quienes deben de tener la locura de los monos que una vez más ha sido liberada por el señor Spectre. Esta vez el ejército de monos indisciplinados salen a llenar las ondas televisivas con terribles programas, así que dependerá de ti capturarlos. La mecánica del modo de juego es muy básica y fácil de entender. Usarás un radar para localizar a los monos que escapan. Con un Stun Club y una red, deberás atrapar a los caprichosos primates. El juego hace un uso excelente del control DualShock, haciendo muy divertido el solo andar por ahí con tu personaje. La adición más notable es la característica cambiante que te permite transformarte en un caballero, en un genio o en un ninja. Cada cambio tiene habilidades únicas que te darán acceso a áreas alternas en cada etapa. Esto añade más diversión y estrategia a un título que ya es sólido. El nivel de diseño es divertido y absorbente con la mayoría de las etapas construidas alrededor de los estudios de televisión. Además, el humor de las series es famoso por regresar con toda su fuerza. Y en cuanto a las gráficas, Apescape no es particularmente impresionante, pero el estilo de arte cómico encaja perfectamente con el modo de juego. Aunque esta edición no da un gran salto sobre sus predecesores, la fórmula familiar funciona bien. Un excelente diseño, toneladas de cosas extras y un estrafalario sentido del humor hacen que sea un título valioso y entretenido. Apescape 3 es un juego que seguramente te volverá loco. ¿Estás teniendo problemas para atravesar Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter para la Xbox 360? Bueno, tenemos una táctica que podría darte una mano. En la pantalla de selección de misiones, sostén el botón de atrás, el gatillo izquierdo y el gatillo derecho y escribe la siguiente clave. Y, RB, Y, RB, X. Acabas de abrir todos los niveles. Ahora puedes manejar helicópteros y hacer explotar tanques enemigos en cualquier lugar y en el momento en que quieras. ¡Buena suerte! Prepárate para una fantástica aventura llena de intriga y misterio. Estos hermosos y desiertos escenarios guardan secretos que solo tú puedes descubrir en la nueva aventura, Kipsake, para la PC. Juegas como Lidia, una aspirante a Amaga, y eres aceptada en la magnífica Dragon Veil Academy para descubrir que todos ahí han desaparecido, incluyendo a tu mejor amiga. Después de encontrar un viejo recuerdo de ella, pronto te das cuenta de que la traición y el dolor merodean por los pasillos vacíos. El juego es una aventura de señalar y presionar como los tradicionales títulos de Myst y Riven. Pasearás por los pasillos en busca de pistas sobre la desaparición de los estudiantes y maestros. Para progresar, debes resolver numerosos acertijos para obtener nueva información, recolectar artículos útiles y tener acceso a otras partes de la academia. En el camino, te acompañará un canino que habla y que puede ayudarte a descubrir los secretos de la academia. También puedes recibir asistencia de un intuitivo sistema de pistas que te ayudará cuando estés atorada. ¿Ustedes son los que me hablaron a través de la puerta? Somos los otros. Aunque hay poca acción en la pantalla, este juego es visualmente sorprendente. Las gráficas son muy buenas, con hermosos escenarios predeterminados y algunas ingeniosas secuencias. Los efectos de luces y sombras son particularmente impresionantes y muy reales. Este juego no brinda nuevos elementos al género, pero está muy bien ejecutado. Es un título estimulante con una historia envolvente. Si deseas un descanso de la salvaje violencia, Keepsake te ofrece un buen cambio de ritmo. Ahora tenemos las escenas previas de un título que hará realidad tus peores miedos. Una atemorizante invasión demoníaca se dirige hacia ti en Hellgate, London, que pronto llegará a tu PC. En esta aventura de acción serás arrojado a las peligrosas calles de Londres, donde bestias diabólicas y enormes monstruos te estarán esperando en cada esquina. En este futuro de pesadilla, la humanidad es obligada a estar bajo tierra y debe pelear contra su extinción. Aquí serás parte de una organización secreta que debe aprovechar la magia negra contra las fuerzas del mal. Estos poderosos hechizos serán la pieza central de las batallas, donde literalmente pelearás fuego contra fuego. También este título tiene elementos de juego de rol para agregar profundidad a la sangrienta acción. Con más giros almacenados, veremos si Hellgate, London, tiene lo necesario para impresionar a los jugadores. Sigue viendo Cybernet para una revisión completa. Bien, saltemos a los 10 mejores juegos de Cybernet en todos los formatos. En el 10 comanda un fantástico ejército de la trilogía fílmica clásica The Lord of the Rings Battle for Middle Earth 2 para la PC. Guía a la gente de CTU Jack Bauer a través de otro día lleno de acción en la oficina con 24 The Game en el PS2 en el 9. En el 8 acompaña a Scrap y a sus amigos en una aventura prehistórica con Nice Age 2 The Meltdown para la PC y todas las consolas. Guía a los pilotos más hábiles del mundo con Blazing Angels Squadron Sub-WW2 en el 7 para la PC y la Xbox y la 360. Explotando en la Xbox y el PS2 en el 6 tenemos a Black, donde te conviertes en un miembro de una unidad de élite de fuerzas especiales. Chocando en la quinta posición tenemos a la salvaje persecución de autos en las calles de Driver Parallel Lines para la PC y la Xbox y el PS2. En el 4 domina el box y conviértete en un rey del cuadrilátero en Fight Night Round 3 en la Xbox, la 360 y el PS2. Usa armamento de alta tecnología para pelear contra el terrorismo en Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter para la PC y Xbox 360 y PS2. Saca de la cancha al juego más popular del mundo y llévalo al parque con FIFA Street 2 que patea en el segundo sitio para la PC y todas las consolas. Pero ¿cómo rehusarnos a hacer que The Godfather para la PC y la Xbox y el PS2 sea nuestro juego número uno de todos los formatos? Hace dos años Electronic Arts nos llevó a las profundidades del mundo supernatural de Lord of the Rings con el absorbente juego de estrategia The Battle for Middle Earth. Ahora los orcos y los dragones regresan en esta secuela para la PC. En este juego de estrategia épico debes guiar a tus seguidores a enormes guerras para controlar la Tierra Media. Esta vez no solo deberás ganar el control de las áreas que viste en las películas, sino también de todas las tierras originalmente concebidas en las novelas de G.R. Tolkien. Tu objetivo es comandar a tus tropas y convertirte en el verdadero rey del mundo. Hay más de 40 mapas que conquistar durante tu aventura. A veces puedes guiar ejércitos de elfos, enanos o siniestros orcos mientras atraviesas la Tierra. También puedes tomar parte en la nueva modalidad War of the Ring, donde juegas en un tablero de Middle Earth basado en turnos. Este es un simple asunto de estrategia donde tus ejércitos deberán acabar con el enemigo. Afortunadamente, esta secuela incluye algunas mejoras. Primero que nada, ya no hay un número predeterminado de tamaños de bases, así que eres libre de construir edificios y torres en donde quieras. También tus generadores de recursos tienen un rango de área en el cual puedes recolectar dinero, algo vital para poder expandir el exterior de tu imperio y construir con tus riquezas. Esto hará increíblemente poderoso a tu ejército. Gráficamente, los ambientes están ricamente diseñados, desde el lustroso hielo y nieve hasta las fluidas cascadas y enormes montañas. También el diseño de los personajes ha sido mejorado, y aunque los encuentros ya no son tan grandiosos como los que se vieron en la película, son parecidos. También puedes llamar poderosos refuerzos tales como enormes pájaros para atacar a un gusano asesino. Los fanáticos estarán felices de saber que la banda sonora es la de los filmes, lo que le agrega una naturaleza épica al juego. En resumen, The Battle for Middle-Earth 2 es fácilmente el mejor título de estrategia de Lord of the Rings hasta la fecha. Con opciones de bases de edificios rediseñadas, nuevas facciones y asombrosos gráficos, este título en verdad captura la visión y sensación de este mundo místico. Ahora vete a derribar a algunos Trolls guerreros. ¡Susuna Strike Force! Nos sentaremos en The Godfather y pelearemos en Critical Hour. ¡Susuna Strike Force! Desde la secuencia de apertura es aparente que los productores en EA aprovecharon al máximo esta valiosa licencia. Casi todos los famosos momentos de la película están aquí, junto con personajes y escenarios reconocibles. Algo que se añade a la suprema presentación visual son los conocidos nombres del filme que prestarán sus voces y su apariencia. Estos incluyen a James Kahn, Robert Duvall y Marlon Brando, quien trabajó en este proyecto antes de su muerte. ¿Alguna vez te ha faltado algo? No he cuidado siempre de ti. En la modalidad de la historia principal, crearás un personaje y luego te convertirás en miembro del mundo criminal de Corleone. Trabajarás con la mafia y ayudarás a acabar con las familias que son tu competencia, como los Tataglia de Brooklyn y la familia Brasini del centro. Para hacerte un hombre tendrás que realizar tareas como enfrentar a tus rivales y disparar a escondites enemigos. Entonces, ¿qué puedo hacer por la familia? Nos gustaría ofrecerte un puesto como un miembro no oficial de la familia. Cada trabajo que completes aumentará tu nivel de respeto y te hará ganar dinero, lo que te permitirá mejorar tus habilidades. En el camino acabarás con objetivos, robarás bancos e incluso extorsionarás a dueños de tiendas pidiendo dinero a cambio de protección. El juego incorpora ingeniosamente un amplio estilo GTA, dándote tiempo de realizar algunas misiones alternas. Muchos de estos son objetivos relacionados con manejar y requieren que secuestres autos y elimines enemigos con ametralladoras. Las gráficas no son de lo mejor y los enormes escenarios están altamente detallados, así que hay mucho que recorrer. Sin embargo, el tamaño de los niveles crea algo de frustración, ya que tienes que regresar a menudo. Y aunque la mecánica es muy sólida, la precisión en el manejo no es buena y surgen problemas con la cámara de vez en cuando. También la historia principal es algo breve. Ahora no, debo arreglar mi maquillaje. The Godfather, sin duda, es uno de los mejores filmes de todos los tiempos y afortunadamente esta conversión no decepcionará a los fanáticos. La representación de Nueva York es fabulosa y el sólido modo de juego hace que sea muy accesible. Estar casado con la mafia nunca ha sido más divertido. No eres uno de nuestros hombres calificados. ¿Te parece difícil mantener a Spratt lejos de los líos en Nice Age 2 The Meltdown para el PlayStation 2? Aquí en Cybernet tenemos una táctica para ayudar a este pequeñín. En la pantalla de pausa introduce la siguiente clave. Abajo, abajo, izquierda, arriba, arriba, derecha, arriba, abajo. Acabas de obtener rocas ilimitadas. Ahora puedes pelear contra esos hambrientos osos y salvajes jabalís. Sigue viendo Cybernet para más tácticas asombrosas. A través de los años, las series de Tom Clancy's Rainbow Six han sido reconocidas entre los más absorbentes juegos de disparos del mercado. Ahora las cosas se calentarán de nuevo en Critical Hour, que explota en la Xbox. En este juego de disparos de nuevo, asumes el papel de Dean Chavez, el líder de una facción antiterrorista que debe acabar con los terroristas en misiones secretas. Tu objetivo es guiar a tu unidad especializada detrás de las líneas enemigas y lograr que las organizaciones criminales caigan de rodillas. Hay siete misiones que completar, las cuales son versiones revisadas de los títulos previos de Rainbow Six, con gráficas y presentaciones actualizadas. Por suerte continúa el peligroso combate cercano por el que las series son conocidas. Deberás recorrer silenciosamente los niveles y observar desde las esquinas o encontrarás una muerte instantánea. En tus misiones deberás guiar exitosamente a tu escuadrón con cautela. Tus objetivos incluyen infiltrarte ilegalmente a laboratorios químicos y rescatar rehenes en medio de un tiroteo. Tendrás gran variedad de armas y artefactos a tu disposición, como rifles de asalto, ametralladoras y granadas flash, para despejar habitaciones con rapidez. Usarlo todo es muy importante cuando entras a algún cuarto. Además de las misiones estándar de búsqueda y destrucción, puedes llevar la acción en línea con encuentros de hasta 16 jugadores que van desde Deathmash hasta Capture the Flag. También puedes enfrentarte cara a cara contra un amigo en retos de dos jugadores en cooperación. Tristemente, incluso estas modalidades adicionales fallan en salvar el poco absorbente modo de juego. Las series Rainbow Six son conocidas por su excelente modo de juego, pero este título recicla viejas ideas. Y aunque actualizar misiones es bueno, no logran una colección efectiva. Además de la mediocre acción, las simples gráficas y el sonido promedio no generan ninguna emoción. Desafortunadamente, Critical Hour es una decepción crítica. Nuestro juego de hoy se desarrolla en el salvaje oeste en 1880, así que prepárate para Gun en la PC y todas las consolas. En esta aventura de acción en tercera persona, juegas como el vengativo pistolero llamado Colton White. Después de la explosión de un bote con tu padre a bordo, te obsesionas con cazar a los responsables. Es una buena historia cinematográfica con las talentosas voces de estrellas de Hollywood como Thomas James y Chris Christopherson. El juego está diseñado con escenarios libres que crean una sensación como la de Grand Theft Auto. Siguiendo un compás, llegarás a varios objetivos, tales como recolectar botines, defender puentes y proteger diligencias. También hay misiones alternas que cuando las completas, mejorarán tus habilidades y armas. Algo que se vuelve vital mientras peleas contra indios apaches y traes malvados forajidos ante la justicia. Además, hay 20 pistolas auténticas y rifles que podrás usar contra cualquier tonto que se atraviese en tu camino. Para prevalecer, necesitarás ser un tirador experto y rápido al desfundar. Afortunadamente, el mecanismo para apuntar es preciso, en especial en la modalidad Close-Up. Como ayuda, podrás alentar la acción obteniendo ventaja, en especial cuando estás rodeado. Y para agregar más variedad, también podrás disparar balas de una pistola Gatling y hacer explotar barcos con un cañón. Y claro, que sería del oeste sin poder montar a caballo. Estos niveles son emocionantes y crean algunos de los combates más rápidos y salvajes del juego. Como el título del año pasado, Dark Watch, Gone duplica exitosamente la arenosa atmósfera del oeste con polvo y arbustos secos. Las animaciones de los personajes, los controles y las gráficas son de primera y por ello es nuestro juego de hoy. Terminamos el programa de hoy con un viaje de regreso a las líneas de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Para sobrevivir en este brutal campo de combate, necesitarás nervios de acero y un par de compañeros talentosos. Así que prepárate, soldado. Es hora de ser parte de Commandos Strike Force en la PC, la Xbox y el PS2. Ahora no, capitán. Todo tiene su lugar y su momento. Resolveremos sus asuntos después. A diferencia de ediciones previas de las series de Commandos, que usaban un punto de vista isométrico, esta edición usa principalmente la perspectiva en primera persona. Todo está representado en 3D con la acción esparcida por enormes escenarios. Hay 14 misiones que se desarrollan en tres grandes campañas que llevarán a tus fuerzas a Francia, Noruega y Rusia. Aunque el despliegue parece algo mundano, el juego sobresale al darte el control de tres personajes distintos. Una boina verde, un francotirador y un espía. Esto agrega un fascinante elemento de estrategia porque para tener éxito es vital maximizar las habilidades de cada soldado. Desde tirar con precisión a distancia hasta infiltrarse en bases con un uniforme robado. Este rudo trío puede hacerlo todo, permitiéndote realizar asaltos, emboscadas, rescates y espionaje. Es importante tener un buen plan de ataque ya que el juego utiliza un amplio diseño de nivel no lineal. Mientras, recorres los tupidos bosques y heladas montañas. Necesitarás nadar, lanzar cuchillos, espiar a los enemigos y disparar con ametralladoras. Te serán muy útiles los accesorios ingeniosos como el Knockout Gas, así como una pantalla que te advertirá sobre problemas próximos. En su mayoría este título está bien ejecutado, con controles sólidos, una mecánica exacta y una buena opción de varios jugadores. Pero aunque los efectos explosivos son geniales, muchos de los ambientes son simples y sin vida. Y aunque incorporar las tres habilidades es una adición positiva, el modo de juego es inconsistente. Además, la inteligencia artificial tanto del enemigo como de los camaradas es errática y poco confiable. Commandos Strike Force no es un juego militar tan pulido como Call of Duty o Brothers in Arms. Las torpes secuencias de videos son horribles. Sin embargo, a pesar de momentos débiles, en su totalidad es un buen juego de guerra que actualiza eficazmente a las series. Gracias por acompañarnos en otro super episodio de Cybernet. Debemos irnos, pero volveremos con más juegos fantásticos y revisiones de todo el mundo. No olviden estar en contacto por e-mail. Soy Alexandra Vicencio, hasta la próxima. Aquí hay más poderosa acción militar de Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfight. Saludos de Cybernet. Versión al español, MBS Televisión.